¿Qué es la violencia? ¿Bulling? ¿Provertida? Eh, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Por qué? Por la timidez, justamente. Asimismo, confesó que fue su hermana Alessia Robeno quien la salvó del bullying al que era sometida. Ojalá a mí ya era incondicional, en el colegio yo era muy tímido, me pasaba mucho a ingresar. Y ella era la persona que venía a recogerme de los recreos más linda y me llevaba a jugar mundo con ella. Claro, me rescataba un poco de la soledad, imaginas. Sí, a su madre Fabiola, encantada con Alessia Robeno, y anunció planes de matrimonio. Silvia Galvez llenó de elogios a la nueva Miss Perú Universo 2022. Sorpresas, ¿pueden ver? Sorpresas, yo sí quisiera que se casen, yo los veo muy compenetrados y están bien unidos. Ella es una chica linda y se lleva bien con toda la familia de nosotros, con mis nietas y mis otros hijos. Así que nada, estamos felices, manifestó la madre de Hugo García. Contenta con Alessia y feliz con Hugo, porque los dos están muy emocionados y bien enamorados. Me encanta Alessia y estoy muy feliz, es una chica encantadora. Noble, sencilla, nos encanta y estamos contentos con ella. Severo la madre de Hugo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!